Viernes de aceleración intensa y mucha, pero mucha indecencia. ¿Cómo? Haz algo, muévete. Yo soy Ariana Suárez. Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a U News, en noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares. 100 días de Danielo, entre pleitos con su vice y violencia, repasamos los momentos más llamativos de la presidencia de Roy Gilchrist. A buscar a Glass, Cancillería Ecuatoriana pide permiso a la Embajada Mexicana para procesar a Jorge Glass. Y el censo, el director del INEC, Roberto Castillo, pone una carta que parece de renuncia, pero que no es de renuncia. Autoridad versus autoridad. Un video entre vigilantes y supuestos policías armados nos asustan y mucho. El 23 de noviembre del 2023, Ecuador inició un nuevo periodo presidencial. El periodo de Daniel Roy Gilchrist no va así. ¡No, presidente, vamos! ¡Me vuelvo a tu fote! Hoy se cumplen 100 días desde ese inicio y vaya que hay cosas que han pasado en ese tiempo. Como por ejemplo, sus relaciones internas. El Dani ha tenido una gran relación con su equipo, sobre todo, claramente, con su binomio Verónica Abad, a quien aprecia tanto que envió de vacaciones permanentes al Caribe. Tensión entre Novoa y su vicepresidenta. Y cero tolerancia a la gente que traiciona a su país al querer boicotear la labor de su presidente. Novoa comunicó por medio de las redes sociales que su compañera de fórmula ejercerá la función de colaboradora de paz en la invasión a Israel. Cuando obedecemos por miedo, cuando abusando del poder, te minimizan y te dían a morir a la guerra. Es una consulta popular en cual trate temas de seguridad, trate temas del rol de las Fuerzas Armadas contra el narcoterrorismo. Esas cosas no pueden estar en una consulta popular. ¿Cómo tú pretendes traer los militares a la calle? ¿A qué? No es que Daniel me escogió, no. Yo escogí apoyarle a Daniel. La foto oficial junto a su gabinete ministerial y la gran ausente de la fotografía fue la vicepresidenta Verónica Abad. Pero ese es solo el inicio. También el Dani construyó buenas relaciones con sus padres políticos, halagando sus formas de ser. Traiciona al correísmo y se vuelve anticorreísta de ultraderecha. Eso es una evolución, pero increíble. ¿No? Un Pokémon más o menos. Ah, pero también nos enseñó a hablar inglés. Porque él es lindo, porque él es hermoso. Así es, el Dani ha demostrado tener una capacidad memética envidiable. No obstante, también ha habido trabajo duro, como por ejemplo su lucha contra la delincuencia. Después del 9 de enero, Novoa tomó la decisión de aplicar una semaforización con toque de queda y la militarización en la calle. Esto, desde luego, ha causado que la percepción de inseguridad cambie, aunque siguen existiendo eventos criminales y uno que otro abuso. En todo caso, han sido 100 días que se han sentido como 500. Así que esperemos que los siguientes 500 se sientan como 100. Por favor. Pero seguimos teniendo noticias de qué hablar. Y ahora vamos a conversar de otro personaje que ha tenido tiempos recientes bien ajetreados. Hablamos del ingeniero y persona que parece jefe de Departamento de Sistemas, Jorge Glass Espinel. Recordemos que desde que salió de prisión, Jorge inició su programa digital con resultados curiosos. Yo sigo siendo roqueo. Pero nadie que está en la política puede dedicarse al rock, ni se puede dedicar a la música, ni se puede dedicar a las entrevistas, ni puede tener un programa. Porque no les da tiempo. No voy a escuchar rock. Y también tuvo un escándalo de proporciones rocambolescas y sexo románticas con la acusación de acoso por parte de su ex colaboradora Soledad Padilla y el asableísta Ferdinand Álvarez. Pero como si fuera poco, también lo están procesando por el caso Reconstrucción de Manaví. Es decir, el George está más fregado que jabón macho cuando se lava la ropa en la vacara. Y la cosa empeoró el día de hoy cuando se supo esto. La Cancillería confirmó el pedido a la Embajada de México para entrar en sus instalaciones para poder llevar a Glass ante la justicia local. Algo que desde luego puede terminar mal si sabes algo sobre cómo funcionan las relaciones internacionales. No obstante, aún la Embajada Mexicana no responde, así que este fin de semana seguro estará difícil. A trabajar. La tasa de natalidad. La tasa de natalidad es el doble que la tasa de mortalidad. Por lo tanto, una de cada dos personas es inmortal. Eso desde luego es totalmente incorrecto y por eso no me dedico a la estadística ni me pagan 90 millones por hacer un censo. Pero bueno, ese no es el caso del director del INEC, Roberto Castillo. Hola, buenos días. Soy el censo. Es que recordemos que el censo del 2022 tuvo muchísimos problemas. Entre el pedido irregular de la cédula, la omisión censal altísima. Aquí mismo en este edificio hay un montón de gente que no fue censada, como... ¿Tú fuiste censada? Yo sí. Daniela no. Yo tampoco. A pesar de esto, se le dio final al censo. Pero claro, todo se puso curioso cuando el titular de INEC puso ayer esta carta en sus redes sociales. Dice que no es un adiós, como quien dijera que va a renunciar, pero resulta que solo se está despidiendo de los censistas. Ah, menos mal. Seguro nada tiene que ver con que está a nada de ser enjuiciado políticamente en la asamblea. Hola, adiós. Pero ahora hablemos de los amigos de los ciudadanos, esos señores que tus padres te dicen que son tus amigos... Los policías. FBI, ¡opena! Hoy se viralizó un video en el que unos presuntos policías armados y vestidos de civil apuntan a unos agentes de tránsito en Quito que los detuvieron por usar el carril exclusivo del trole en un auto sin placas. Bueno, a los policías al parecer les molesta cumplir la ley y decidieron reaccionar así. Llega con su documento, licencia y matrícula. Llega con su documento, licencia y matrícula. Me está apuntando, señor. Si así son con la autoridad, ¿cómo serán con los civiles? Y si les gusta, de verdad, den mucho like con harto cariño. Vamos a crecer y véannos de nuevo en YouTube para mayor impacto. Ay, sean guapos y descendes así como este amigo. No sé por qué la gente me baja cuando me mira. Supongo porque soy muy chiquito y no soy tan bonito como otros perros. Pero tú te quedaste y eso significa que me quieres. Gracias por apoyarme y seguirme. Un gran abrazo y nos vemos el lunes. Totó, totó, totó. Totó, totó, totó. ¡Gracias!